La Tabla de Sur ¡Qué guay! ¡Qué guapo! ¿Verdad que sí? Es Chachi, ¿eh? Sí Pues ahora os voy a enseñar algo que os gustará Esperad un momento ¡Chachán! ¡Caramba, qué guay! ¡Suneo, tú haces surf! Bueno, es que mañana vamos a la isla Yoyo Han para hacer surf ¿Sabéis que mañana por la tarde llegará a la isla una ola gigante increíblemente grande? ¿Cómo dices? ¿Una ola gigante? ¿Vas a montar en esa ola? Así es ¡Genial! ¿Os apetece venir? ¿Os puedo dejar unas tablas de surf? ¿En serio? ¿De verdad? Yo, yo, yo también quiero ¿Qué dices, Nobita, si ni siquiera sabes nadar? Tienes razón Para Nobita sería demasiado difícil Y solo tengo tres tablas Perdona que te lo diga, pero tú tienes que quedarte, Nobita ¿Eh? ¡Suneo! Sí, Suka No me lo tomes a mal Lo digo por el bien de Nobita Sería horrible Si la gran ola se tragara a Nobita No me lo perdonaría Tienes razón Nobita, has oído eso Te lo dice por tu propio bien No te enfades, ¿eh? Otra vez te han dejado fuera, Nobita Han pasado de ti Sí Nunca he oído hablar de una ola gigante en la isla Yoyo Han Seguro que se trata de una mentira para dejarte de lado y que no vayas con ellos, Nobita ¿Mentira? Oye, ¿no tendrás alguna tabla de surf para alguien inexperto como yo? Préstamela, por favor Bueno, te dejaré una muy buena Tabla de surf completamente equipada Uy, ¿con eso podré hacer surf sin dificultad? Sí Vamos, pruébala ¿Aquí en esta habitación? Es que piensas hacerlo directamente en el mar, primero hay que practicar Pero si ni siquiera hay una olita pequeña Da igual, sube a la tabla Uy, vale, vale Bueno, para empezar estaría bien ajustarla a 30 centímetros Uy, ha salido una ola Sí, esta tabla permite hacer surf en cualquier lugar Esto que parece un reloj es el controlador Puedes ajustar el nivel de la ola como tú lo desees Llegó el balanceador automático, con lo cual es muy difícil, casi imposible que se caiga el surfista A lo mejor Suneo te ha hecho un favor no invitándote, Nobita Sí, estás consiguiendo balancearte y mantenerte más o menos en equilibrio Bueno, ¿y qué hay que hacer para avanzar en la ola, eh? Es muy sencillo, Nobita ¿Ves el botón rojo del reloj de control? Pues apriétalo Esto parece un pedal Es para acelerar, si lo pisas puedes avanzar lo que tú quieras ¡Venga! ¡Pero no puedes acelerar a tope de golpe! Por fin ha llegado el verano, en poco tiempo la ropa estará bien seca ¡Tendré que lavar todo otra vez! ¡Nobita! Discúlpale mamá ¡Nobita! ¿Qué tengo que hacer para frenar? Tienes que soltar el acelerador, deprisa quita el pie del pedal Ahora no entiendo, si aflojas la presión del pedal se frena ¡Bien, vamos allá! Se han frenado de golpe, que mal conductor es ¡Qué bien! ¡Lo estáis dominando! Bien, ahora voy a hacer la ola más grande ¡Ay, qué bien! ¡Qué pasada! ¡Ahora un poco más alto! ¡A ver! ¡Ay, qué bien! ¡Hola! ¿Pero qué era eso que volaba? Creo que me he pasado un poco ¡Ay! ¡Ay! ¡Yupú! ¿Qué tal? ¿Ya lo dominas un poco mejor? Sí, perfecto ¡Ay, qué ganas tengo de que llegue mañana! ¡Ay, qué lugar tan maravilloso! En esta bahía nunca hay olas grandes ¡Puedo estar tranquilo! Pero bueno, no vas a hacer surf Está siempre en la misma postura, Suneo ¿Pero qué dices? Estoy esperando la ola ¿Es que no te acuerdas de que hoy viene la gran ola? ¿Estás seguro, Suneo? Si estamos en una bahía muy tranquila No sé si habrá olas para poder hacer surf ¡Hola a todos! ¡Doraemon! ¿Tú también vienes? ¿Y Nobita, dónde está? Seguro que Nobita planea competir conmigo Pues nada de eso Mi nivel es mucho más alto que el de un ser como Nobita ¿Y dónde está Nobita, Doraemon? Por allí viene ¿Eh? ¡Estoy aquí! ¡Nobita! ¡Caramba! ¡Nobita hace muy bien surf! No puede ser, pero si es un inexperto ¡Ay! ¡Ay, qué divertido es montar sobre las olas! ¡Eso sí que es guay, Nobita! Sí, no se puede comparar con Suneo Vaya ¿Os creéis que he venido hasta aquí para nada? Ahora os daréis cuenta de quién soy yo ¡Qué guay! ¡Nobita, cuidado! ¡Mírate adelante! ¡Nobita! ¿Te has hecho daño? ¡Socorro, socorro! ¡No, no, no sé nadar! ¡No sé nadar! Tienes que tener un poco más de cuidado ¡Zambomba! Sabía que era un inexperto Oye, dejemos a ese elemento y vayámonos a pescarse Un lugar donde hay peces muy grandes ¿De verdad? Ha picado Tiene pinta de ser enorme ¿Os dais cuenta? Ya os lo había dicho Sí que es grande ¿Qué tipo de pez será? Un pez de espada ¡Gigante! ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé Solo se me ocurre rezar ¡Nos vamos a ahogar! ¿Estáis bien, chicos? Creo que sí Más o menos ¡Qué horror! ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? No sé Es por tu culpa ¿Por qué no has soltado la caña de pescar? ¡Cállate! ¡Eso no es tan importante! ¿Cómo vamos a volver a la isla con lo lejos que está? Es imposible volver nadando hasta allí ¡Mamá! Fijaos ¿No creéis que esta roca está más pequeña que antes? Es verdad Tienes razón ¡No me digas que... Está subiendo la marea ¡Qué horror! ¡Nos vamos a hundir! ¿Qué piensas hacer, Suneo? ¿Qué quieres que haga? ¡Mamá! Solo sabes llamar a tu mamá ¡Novita! ¡Doraemon! ¡Socorro! Sí, claro ¡Doraemon! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Nada de mamá! ¡Doraemon! ¡Novita! Escúchame un momento ¿Qué quieres? ¿Tú me acabas de llamar? No, yo no te he llamado Pero tengo la impresión de que me está llamando alguien desde hace rato Tengo un mal presentimiento Ahora que lo piensas, Suneo y los demás todavía no han vuelto Voy a mirar desde arriba Avísame si ves algo raro, ¿de acuerdo? De acuerdo ¡Espera, Doraemon! ¿Qué pasa? ¡Mira! Pero si es el remo del bote ¡Qué horror! Seguro que les ha pasado alguna desgracia ¿Tú crees? ¡Gigante! ¡Suneo! ¡Sizuka! ¡Eh, chicos! ¿Dónde estáis? ¡Eh, nos oís! Oye, Gigante, ¿por qué no te vas más hacia ese lado? ¿Pero qué dices? Ya no puedo moverme más ¡Estamos acabados! ¡Mamá! ¡Están allí! ¡Novita, por aquí! ¡Eh! ¡Novita! ¡Doraemon! ¡Hola, chicos! ¿Estáis bien? ¿Estáis heridos? ¡Estamos bien! ¿Y al bote? Se lo han llevado las olas Entonces decidme ¿Cómo vamos a volver hasta la isla, Yoyo? ¿No tienes más cascos voladores? No, voy Solamente he traído dos, novita ¡Piensa algo, Doraemon! ¡Piensa algo! Hoy llega la ola gigante Y si no nos damos prisa ¡Nos ahogará! Bueno, os diré una cosa Todo es mentira ¡Mirad! ¡Ha llegado de verdad! ¡Linterna aumentadora! ¡Qué guay! ¡Ya está todo solucionado, chicos! Esto es maravilloso ¡Regresemos a la isla, Yoyo Khan, con esta ola! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja!